Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual os explicaré, o más que explicar, es que haremos juntos un análisis descriptivo de los datos de la cantidad de casos de coronavirus que hay hoy en mi país. Lo que haremos serán unas gráficas descriptivas que nos muestren cómo ha sido el aumento día tras día de la cantidad de casos de coronavirus en mi país. Soy de Colombia, así como también unos mapas coropléticos, los cuales muestran la cantidad de casos de coronavirus en Colombia, y así poder ver mediante un mapa dónde están localizados los mayores focos o la mayor cantidad de personas con este virus. Es un poco fuerte hacer este video porque, como todos comprenderán, el tema es bastante delicado, pero bueno, creo que esto nos puede ayudar, primero que todo, a un ejemplo de cómo utilizar R para hacer un análisis descriptivo de los datos, así como también conocer si en realidad esta curva, lo que se le dice curva, que se ha ido aplanando la curva, si en realidad es cierto o no es cierto. Quédate y mira este video. Bien, lo primero que hacemos siempre es cargar las librerías que vamos a utilizar. En este caso, pues, como siempre, lo que hago es cargar Pagma para cargar en una sola línea todas las demás librerías. Con esto limpio mi espacio de trabajo. Aquí lo que hago es para no utilizar nutrición científica. Aquí cargar los datos de COVID, la cantidad de casos positivos. Esto es con fecha de, del 30 de abril del presente año. Entonces, por aquí les estará apareciendo el enlace donde hice la descarga de los datos. Básicamente es Instituto Nacional de Salud. Y aquí entramos a la página web. Aquí casos con coronavirus COVID-19. Y acá podemos descargar los datos de todos los registros que tenemos de coronavirus hasta la fecha. Esto que estamos viendo hoy día, la tabla con la que trabajaremos, será del 30 de abril a las 4 y 30 pm. Lo que hacemos ahora, entonces, es leer esa tabla. Le damos un chat de municipios, que el cual estará disponible en un enlace en la descripción de este video. Luego lo que hacemos aquí es, entonces, es que esta tabla tiene muchas columnas. Solamente utilizaremos la columna número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Las primeras primeras 9. O si lo vimos, podemos colocar aquí de la 1 a la 9. Y le cambiamos los colneis, los nombres de las columnas para que no vaya a tener espacio. Aquí simplemente hacemos un sorte de todos los municipios que tienen COVID. Y lo que haremos aquí con este sumario, es que vamos a agrupar todos los datos en función del código del municipio, el departamento y la ciudad. Para así obtener la cantidad de casos total por cada municipio. Entonces tenemos código municipio, departamento, ciudad y la cantidad de casos. Como podemos ver, el primer puesto se lo lleva a Bogotá con más de 2.600 casos. Sigue Cali, que es la ciudad donde vivo, con 750 casos. Luego sigue Villaviso con 352. Y luego sigue Medellín con 309. Luego más adelante lo que haremos será una gráfica de barras con esa tabla. Y también haremos la unión con un shape para hacer un mapa coroplético. Bien, ahora lo que hacemos es que queremos unir esta tabla con el shapefile de los municipios para hacer nuestro mapa. En un video anterior les había explicado cómo hacer un join entre una tabla y un shapefile para hacer este mapa del COVID. El enlace lo dejo en la descripción del video por si quieres ver ese video con más detalle. Ahí en ese tiempo teníamos apenas como 400 casos de coronavirus. Fue hace como más o menos 5 semanas. Ya hoy tenemos más de 6.000 casos lamentablemente. Ahora lo que hacemos acá será que en este municipio lo que haremos será revisar que este ID espacial sea tipo numérico. Como nos podemos dar cuenta es un tipo de ID espaciales factor. Lo pasamos a carácter y carácter anumérico con esa función de mutate. Añado una columna que se va a llamar igual. ID espacial como carácter y luego como numérico. Luego hacemos el join entre esa tabla y el shapefile que se llama mps. El campo que lo relaciona es ID espacial para el caso del shapefile y para el caso de la tabla el resumen es code municipio. Entonces ID espacial para este y code municipio para este. Aquí ya tenemos entonces un shapefile con toda la cantidad de datos. Tenemos 212 municipios según esto y la tabla resumen tiene 214. Es decir que hay un problema con dos datos. ¿Cuáles son? Eso lo hacemos con este anti-join. Vemos cuáles son los datos que los municipios con los cuales tenemos problema. Vemos que tenemos entonces problema con el departamento del Choco, la ciudad del Choco, ciudad que no existe. Y con Dinamarca, con Dinamarca. A lo mejor hubo un problema de la persona que tomó los datos o se le vio colocar el nombre de la ciudad como debe ser. Como no sabemos entonces lo que haremos será omitir esos 14 datos. Supongo que en una actualización después le colocará la ciudad adecuada a esos casos de coronavirus. Con este ST-Write hago la escritura del shapefile. Estamos a 30 de abril, 30 de abril. La fecha en la que estoy guardando el video. Y guardamos nuestro dato en nuestro espacio de trabajo. Ahora lo que haremos será hacer un top 10, es decir, cuáles son los 10 municipios con más cantidad de casos. Para eso lo que hacemos es un top N, donde decimos que vamos a hacer la columna peso va a ser count y vamos a escoger 10. Ese top 10, entonces tenemos que llegar a un municipio, departamento, ciudad y los primeros 10 municipios con más casos de coronavirus. Aquí hacemos un gráfico de barras con esta función de ggplot. Le cogeo un call para que sean columnas, barras por así decirlo. El label del eje X, el label del eje Y. De donde se toman los datos y el título. Aquí tenemos nuestro gráfico. Aquí creamos una carpeta y grabamos esos datos. Podemos ver acá entonces, en mi carpeta de png en mi caso, este geombar con las 10 ciudades con más casos de COVID en Colombia. En Bogotá, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena. Vamos a ver que aquí se solapan algunos labels. Lo que puedo hacer más rápido es aumentar el ancho. Pongamos el 14. Y ya no se solapan. Entonces Bogotá, Cali, Villavicencio, Medellín, Cartagena, Inés, Barranquilla y así sucesivamente. Más de 2.000 casos. Y luego sigue Cali con más de 600 casos. Ahora, el siguiente paso que haremos será hacer la unión de esa tabla resumen con nuestro shapefile para ver nuestro mapa de COVID actualizado. También hecho pues aquí en nuestro lenguaje de programación DR. Como les han comentado anteriormente, en el anterior video hicimos un mapa, pero pues allá apenas tenemos como 400 casos. Ahora tenemos muchos más, más de 6.000 casos, lamentablemente. Continuando, ahora lo que haremos será hacer el cálculo de un shapefile de los departamentos de Colombia. Tenemos un shapefile de municipios, pero para ir a ese shapefile de municipios, como tiene un campo que es departamento, podemos obtener el shapefile de los departamentos. Hay dos caminos. El primer camino es, bueno, hay muchos caminos, pero los que les mostraré serán estos dos. Municipios, groupby, por nombre de departamento, que me haga el conteo y que me lo desagrupe. Entonces, con esa función de agrupación se hace la eliminación de la división político-administrativa a nivel de municipio. El otro posible paso, caso que se puede dar, es con este aggregate SF, donde podemos entonces hacer lo mismo de obtener el shapefile de los departamentos. Entonces, aquí ya hemos hecho el shapefile de departamentos, vemos que tiene 34 features, 34 polígonos. Luego, lo que hacemos es porque hay dos municipios que no están incluidos dentro de un departamento. Entonces, se están como NN. Luego, con este word in the countries, descargo el shapefile de todo el mundo, un shapefile de todo el mundo, que trae por defecto esa librería. Así que podemos flotear. Ahora, lo que hacemos será, entonces, ver el histograma de cómo se compren los datos. Pues, hay muchos municipios que tienen menos de 500 campos, menos de 500 casos de coronavirus. Lo que hacemos, entonces, es obtener los breaks, o sea, unos intervalos. Vamos a clasificar todo eso en 5 clases a partir de un método de geometría de interval. Una vez hecho eso, lo que hacemos, entonces, es este 1, voy a poner 0.5 para que me incluye el número 1. Listo. 0.5, 5, 23. Entonces, ahora vamos a agrupar todas esas categorías, todos esos municipios dentro de una categoría de esas. Para eso utilizamos esta función de cut, para cortar, básicamente. Esto me añade una categoría, una columna que se llama category, que incluye el nuestro interval. Ahora lo que hacemos será convertir eso en un data, hacer un data frame para poder pasar de esta leyenda a esta leyenda. De estas notaciones a esta notación. Hacemos un join, ya tenemos acá el intervalo, y luego lo que hacemos es hacer que este intervalo sea un factor con este orden de 1 a 5, 5, 8, 13, y sucesivamente. Luego hacemos la selección de solamente las columnas que necesitamos. Y por último, entonces, hacemos el join entre ese dato y el shape de los municipios. Ahí ya tenemos nuestro sheet de municipios, el intervalo 2, que es el campo sobre el cual vamos a plotear, hacer nuestro mapa. Con estas funciones de gplots, lo que vamos a hacer será el mapa. Entonces, gmsf para negar el sheet de municipios, smm, los departamentos, el sheet del mundo, para mostrar los países con los que limita Colombia. Aquí utilizamos este skill fill manual para negar el color. Estos colores quiero, que es una escalada de amarillo a rojo. Igual para el color manual, para que sea el barrio también del mismo color. Con este color SF, limito el stem que quiero mostrar en el mapa. Todo esto, entonces, lo explico más a fondo en el video de cómo hacer un mapa, que está en mi canal, en este canal. Ya con este gmap tenemos nuestro mapa y lo vamos a guardar en pnggrp geomapa. Allí vamos. Y ese entonces vendría a ser el mapa de la cantidad de casos de COVID en Colombia por municipio. La fuente es del 30 de abril y vemos allí Bogotá en rojo, Cali también en rojo, Villavicencio y los demás municipios que tienen problemas, que tienen cantidad de casos de coronavirus. Vemos acá como un vacío en la parte de los llanos orientales. Y en Amazonas, pues, siempre que hay casos de coronavirus, hay alrededor de 23 a 113. Ahora lo que haremos será una gráfica. La gráfica que nos mostrará día tras día cómo ha sido el aumento en la cantidad de casos y cómo ha sido el aumento acumulado de la cantidad de casos. Para ello creo esta tabla de fecha, conteo. Hago un gmap por fecha para que me haga el cuento de cuántos casos se registraron en ese día. Desagrupo y añado dos columnas fecha que lo convierto en día, mes, año. Porque solamente porque está día, mes y hora. La hora no la necesito, día, mes, año. Y luego hago el cum sum para hacer la suma acumulada. La suma acumulada es básicamente 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. Y así sucesivamente. Con esto voy a hacer esta gráfica que nos muestra cómo ha ido siendo el aumento día tras día de la cantidad de casos. Es decir, cuántos casos han reportado día a día. Al inicio eran pocos. Luego vimos un gran aumento en la cantidad de casos. Luego hubo una baja en la cantidad de casos. Lo que se creía que ya se estaba reduciendo la cantidad de casos. Pero la verdad es que aquí en Colombia había falta de reactivos para hacer las pruebas del coronavirus. Entonces hicieron muchas menos pruebas. Por eso se mostraron muchos menos casos. Ya luego, después de que llegaron esos reactivos, la curva volvió a aumentar la cantidad de casos. Y se ha mantenido más o menos entre 220 y 100 casos. 150 casos que se reportan día por día. Ahora lo que hacemos es guardar esa gráfica. La vemos acá. Nuestro level del eje Y. Las fechas, la fuente, quien hizo el gráfico, que fui yo en este caso. En su caso ustedes colocan su nombre. Y luego hacemos este GGCum. Que es básicamente lo mismo, pero utilizando el campo de días acumulados. Esto nos muestra cómo ha ido aumentando la cantidad de casos de coronavirus. Y con este GGCum guardo mi gráfica. Y vemos aquí entonces de que día tras día ha ido aumentando. Ha ido a la alza. Aquí era un poco constante porque se registraban pocos casos. Pero más o menos desde mitad de marzo los datos comenzaron a aumentar considerablemente. Hasta que pareciera como si fuera un incremento constante. Aquí pues hubo una pequeña reducción por lo que les contaba. Un pequeño como estancamiento. Y sigue, 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 sigue. Y sigue la cantidad de casos en aumento. Entonces, según lo que dicen las noticias y los epidemiólogos dicen que más o menos a mitad de mayo. Es que la curva ya va a comenzar a aplanarse. Bien. Esto es todo por el video de hoy. Los datos y el código estarán disponibles en la descripción. Muchas gracias por acompañarme a hacer este video. Espero que sea de tu agrado y puedas quizás replicar esto con los mismos datos de Colombia. O si eres de otro país, de Ecuador, de México, de algún país y los quieras replicar. Pues simplemente cambias la tabla y un par de ajustes para que puedas hacer estas gráficas y estos mapas. Si son de tu interés, claro está. Gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.